Hola, ¿cómo andan? Les quiero mostrar un video muy rápido ¿Qué es Boti? Boti es el asistente del gobierno de la ciudad Es un robot Es un chat del gobierno de la ciudad Que nos va a dar respuestas Entonces vuelvo para atrás Lo tengo en Whatsapp Entonces yo voy a saludar primero a Boti Acuérdense que es un robot Hola Y saluda a Boti Y Boti me tenía que estar respondiendo Hola Germán, sabe hasta mi nombre ¿Puedo ayudarte con algo? ¿Qué me interesa? A ver si puedo estacionar en una calle Entonces le voy a decir que quiero la opción B Y se la envío Vamos a ver qué me dice ¿Cómo queremos que busquemos si puedo estacionar? Yo le voy a poner por dirección Pero podrían ponerle por ubicación actual Entonces le voy a ponerle una dirección Una dirección Esto únicamente sirve para Capital Federal, ¿no? Le puse una dirección de Belgrano Teodoro García, a mí no hay Vamos a ver qué me dice Está pensando Se toma a veces un tiempito Solo para confirmar la ubicación Te le voy a poner sí Listo, sigamos Vamos a ver Fíjense qué rápido que es todo esto Podés estacionar en Teororo García Fíjense, esto es lo interesante Podés estacionar A la izquierda, algo más importante Te puedo ayudar en algo más No le voy a poner Bueno, fíjense, es muy bueno Porque muchas veces no sabemos Si se puede estacionar en una calle o no Bueno, listo, con BOTI Lo podemos hacer a partir de ahora Fíjense, le vuelvo a poner Acá está el número que tienen que agendar En el gobierno de la ciudad Y fíjense que también Responde muchas otras cosas Fíjense todo lo que responde Pero para saber si podemos estacionar Es buenísimo Gracias y un saludo a todos Vamos